Yo soy María José Albarrán, soy directora de canales de Fortinet México. Pues mira, los partners juegan un papel muy, muy importante en este evento, obviamente. Ellos son nuestras manos, nuestras extensiones, son nuestros socios de negocio y lo que hacen es traer a toda la parte de sus clientes. Nos acompañan también para que ellos mismos tengan toda la parte del conocimiento nuevo, general, que se va dando y que obviamente van enriqueciendo sus discursos y su acompañamiento con la parte de los clientes. Pues siendo los principales socios de negocios, para nosotros obviamente son una pieza indiscutible. Fíjate que el programa ha estado evolucionando perfecto, ha sido súper bien recibido, de manera muy positiva. Todos nuestros partners hoy en día con todo esto de las transformaciones de todo tipo, obviamente ellos también tienen que transformarse, ¿no? Nuestro programa se transformó, ellos se transforman y en realidad la parte que se hizo más de foco en este programa es que se vuelven los partners más estratégicos y estratégicos con nosotros, nosotros con ellos y ellos con nosotros, para que a su vez puedan tener con toda la parte de sus clientes la mejor respuesta, ¿no? Entonces este programa viene dando los mejores resultados porque viene con la estrategia para tener el mejor futuro para ellos y para nosotros. Vienen nuevas cosas en el 2020 de este programa, buenas, muchas mejoras, pero hoy en día ha evolucionado de una manera súper positiva. ¡Gracias!